La verdad, bastante contenta con la actuación que hice en Estados Unidos. Corrí dos unions, el primer unión que corrí que de cuarto lugar, donde habían competidoras de alta competencia, prácticamente con todas las que yo corro el unión a nivel mundial. Le decíamos que era como una minicopa mundial porque estaban todas las competidoras fuertes allí compitiendo en Pensilvania. Bueno, pienso que buscando puntos para el ranking mundial para asistir a las Copas del Mundo ahora en el mes de noviembre, con mirar los Juegos Olímpicos de toque 2020. Pero de verdad, realmente bastante contenta con los resultados, obtuve un tercer lugar en la prueba del East Crash. Y bueno, aquí estamos ahora a dar estos últimos toques, estos últimos días con preparación ya hacia los Juegos Panamericanos. Más allá del tema de resultados, ¿cómo sentiste las sensaciones y cómo mediste a los rivales de cara a Lima? Bueno, las sensaciones fueron espectaculares, a pesar de que llegué un día antes de competir el primer ómnium, me sentí bastante bien, me sentí bastante fuerte y pues ahora, como te dije anteriormente, ya lo que queda ya son pocos días, ya pienso retomar esta semana como un sistema de recuperación, tres, cuatro días, para luego retomar ya y dar los últimos toques para llegar a un 100% a los Juegos Panamericanos. Por hablar de mi compañero Gerson y por hablar de mi compañero Cleber, los dos estuvieron bastante sensacional también, los dos allá. Cleber corrió muchas competencias también allá en Estados Unidos, tanto Union, pruebas por punto, pruebas de East Crash. Cleber obtuvo también un tercer lugar en la prueba del East Crash la semana pasada y pienso que está en unas óptimas condiciones también para competir los Juegos Panamericanos. Y de mi compañero Gerson y ni hablar, también tuvo una buena actuación, tanto así que la última carrera que tuvimos el viernes, la Copa Keirin, él obtuvo la medalla de plata el día viernes y pues pienso que estamos en unas buenas condiciones también ahora para participar en los Juegos Panamericanos. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a Lima, en cuanto a condiciones? ¿Cómo te va bien en Lima? ¿Has competido en Lima? ¿Cómo sientes que puede ser para ti el ambiente en Lima? No he competido en Lima, he competido en los Juegos Bolivarianos, pero eso fue hace, pero no era en Lima, sino en otro estado. ¿En Trujillo? Primera vez que voy a Lima, veremos a ver qué sensaciones encuentro ya, pero sí de verdad estoy bastante emocionada porque hay muchos compañeros, muchos venezolanos allá y pues el apoyo va a ser totalmente bien y pues esperamos llegar súper bien allá. ¡Gracias!